¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar aquí cocinando con Iron Man y Spider Man. ¿Cómo le hace Spider Man? ¿Y cómo le hace Iron Man? ¡Wow! Hoy vamos a estar haciendo unos francesitos. Aquí tengo pan, calabaza, nuez, huevos, vainilla y canela. Y esto va a quedar delicioso. Es perfecto para ahora el otoño. Y hice una receta de estas y a ellos les gustó mucho. Entonces hoy me dio la idea de hacerlo para ustedes. Vamos a comenzar. Aquí tengo un pan y lo vamos a cortar. Depende de qué tan grueso lo quieran. Esta parte la tiene que hacer un adulto, ¿ok? Ya cuando lo cortamos vamos a estar haciendo nuestra mezcla. ¡Misos! ¡Ay! ¡Misos! ¡Está rota! ¡Está rota! ¿Está rota? ¿Está rota en aquí? ¡Es rota! ¡No! ¡No! ¡Ok, ponlo aquí! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tambio, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Aquí Iron Man va a poner otro huevo aquí. ¡No, no, no! Ahora Spider-Man va a poner el otro huevo. Dale, Spider-Man. Hey, it's a little bit. Dale. It's cracking, let's see. Sí, dale. Corre. Una, dos, tres. It's cracking. It's cracking. OK, it's breaking down. Dale. I did it. OK, dale. I can't do it. Take that. Dale. Smash it. Woo-hoo. Uh-oh. Le ponemos nuestra canela. Y mezclamos los huevos muy bien. También le vamos a agregar la azúcar. Let me do it. Let's do it. Y le vamos a agregar la calabaza. La calabaza tiene bastante fibra. Yuck. Yuck. Y vitamina A. Y vitamina A. Hey, yo. This side. OK, I'm expert at these things. Vamos a agregar crema. Espesa. Todas las cantidades las voy a tener en la cajita de la descripción. Le agregamos vainilla. En un sartén le agregamos tantito aceite o spray para que no se pegue el sartén. Y lo dejamos como por un minuto y medio a dos minutos por lado. Ya salieron nuestros panecitos. Y aquí vamos a usar un molde para hacer galletitas. Y las vamos a cortar en forma de calabaza. Yuck. Yuck. Ya. Así queda. Y ahora lo vamos a decorar. Mami. That's it. Le agregamos nuez. Mezúyotas. ¿Sí? La otra versión es de agregarle whipped cream. También de las dos maneras. Sabe muy rico. ¡Sí, hiciste! Good job. Bueno, ahora lo van a probar. Mami. ¡Mmm, yummy! Espero que les guste este video. Y nos vemos en la próxima. Ahora, a limpiar los pisos. Bye. O francesitos de calabaza. Aquí estoy con Spider-Man y con Iron Man. Digan, hola. Hola. ¿Cómo le haces a Spider-Man? ¿Y Iron Man? 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 Gracias por ver el video.